Así es, en este momento tenemos abierta una convocatoria de pre-incubación de empresas de base tecnológica. Esto quiere decir que estamos buscando equipos de trabajo o personas individuales también que tengan alguna idea innovadora, básicamente, y quieran desarrollarla. Esta convocatoria va a estar abierta hasta el 24 de este mes, que es el viernes que viene, así que vayan apurando. Los requisitos son muy, muy bajos y lo que se le brinda al emprendedor es una ayuda en... Hacemos una articulación con las incubadoras locales, algunas privadas, algunas universitarias, en el que nosotros damos un rol de coordinación para que las incubadoras ayuden al emprendedor a armar su modelo de negocio, a armar su primer prototipo para validarlo en el mercado. Y el ICTI también financia hasta 4 millones de pesos para que el emprendedor o emprendedora pueda desarrollar este prototipo y cubra los gastos que conlleva eso. ¿De qué rubros puede ser? ¿Pueden ser de todos los rubros? ¿Cómo están viendo para ahí estas inscripciones? En general es muy amplio la convocatoria. Los verticales del ICTI, que son como los sectores estratégicos a los cuales apunta, son economía y conocimiento, salud y medio ambiente y agroindustria. Pero dentro de lo que es economía y conocimiento es bastante amplio, hablando de empresas tecnológicas o empresas innovadoras. Así que si tienen cualquier consulta respecto a si el proyecto aplica o no, nos pueden contactar y vamos asesorando. ¿Cómo es el inicio? O sea, en la inscripción hay una presentación del proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que llevar en ese caso? En nuestra página web, que después despedimos que aparezca, van a encontrar todos los requisitos que se piden. Se presentan unos papeles que básicamente dicen la declaración jurada al domicilio de la persona para que el proyecto sea de la provincia de Chaco. Una declaración jurada que básicamente dice que no son parientes de alguien del ICTI, como para que no haya ese tipo de problemas. O sea, son bastante básicos los requisitos. Y después hay un formulario en donde se pide que detallen la idea. También se pide un anexo en donde se le pregunta al emprendedor para qué usaría el monto que se le va a asignar, que son estos cuatro millones de financiación, que no hace falta que sea exacto, sino que dé más o menos un pantallazo general de cómo utilizaría esos recursos para llevar a cabo el proyecto. ¿Qué toman en cuenta a la hora de elegir estos proyectos? Se toman en cuenta ciertos requisitos como, por ejemplo, el grado de originalidad de la idea. O sea, no puede ser una tecnología que ya existe en casi todos lados y solamente falta acá, sino que sea algo realmente innovador para incentivar el desarrollo científico tecnológico chequeño, que es muy fuerte y tratamos de darle siempre apoyo en ese sentido. Por lo cual, el año pasado hubo 100 proyectos que se inscribieron a esta misma convocatoria cuando se realizó en 2023 y fueron proyectos extremadamente buenos, positivos e innovadores, de los cuales se seleccionaron 20 y 16 siguen en funcionamiento. O sea, hay un gran nivel local y se espera que este año la convocatoria sea incluso mayor. ¿Y ya hay inscriptos? Sí, ya tenemos creo que los 10 primeros inscriptos y nada, estamos esperando que se sigan inscribiendo más personas. También está abierta la convocatoria a incubadoras de empresas que quieran ayudarnos a acompañar a estos emprendedores. Para ellos también hay un montón de beneficios. Y nada, se están empezando a inscribir las primeras. Por ejemplo, Lucas, vos que estuviste el año pasado también. ¿Cuáles fueron por ahí algunas novedades o algunas innovaciones que se presentaron? Por dar algunos ejemplos de las startups del año pasado, por ejemplo, una chica que se llama Carla presentó un proyecto llamado Cuero Lock, que ella se dio cuenta que cuando se hacen las cosechas del algodón quedan un montón de residuos que usualmente se tiran. Ella utiliza ese residuo de la cosecha del algodón para producir cuero ecológico y hacer diferentes materiales con eso, diferentes estilos de cuero. Eso fue una innovación que, por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de startup o empresa tecnológica, la gente piensa que hace falta ser programador y no necesariamente... O estar adelante de una computadora. Precisamente. Hay sí proyectos de ese estilo, pero también hay proyectos del sector productivo, del sector científico. Así que no es necesario que sean expertos, por ejemplo, en tecnología o en programación, pero sí que sean conocedores del campo técnico que quieren desarrollar. Obviamente también hay proyectos de programación, por ejemplo, desde el lado de tecnología blockchain y criptomonedas, hay un proyecto que se llama Machine Dex. Después del lado de la agroindustria, estaba Moschi Moreno, son unos chicos que presentaron un prototipo de hidroponía para dar forraje, que es el pasto que consume el ganado básicamente, a lo largo de todo el año, sin importar la sequía, que es algo que fue muy relevante en los últimos años en nuestra provincia y en el país en general. Entonces ellos tuvieron bastante éxito con su proyecto y siguen creciendo por ahora. ¿Y cómo es el proceso para acompañar esto? Porque uno dice, bueno, tengo este proyecto, quiero hacer esto, me sirve el financiamiento. ¿Y cómo hacen ustedes para poder tener en cuenta que se cumplen o no los pasos, los objetivos que ellos tienen para poder cumplir con este dinero que ustedes le dan? Bueno, dentro de lo que es las bases y condiciones que están acordadas ya en la página web, lo pueden ver todo, se pide una serie de entregables, le llamamos nosotros, que el emprendedor debe dar a lo largo del proceso. Para hacer eso, le ayuda a la incubadora, que es, por ejemplo, tener su modelo de negocio, su plan de inversión ya más elaborado cuando estamos dentro del programa, y un par de cosas más, como una investigación de mercado para ver si existe ya una patente de lo que ellos están tratando de hacer, que no sea una copia. Y si lo es, el emprendedor pueda pivotar su tecnología o su proyecto para hacer algo realmente innovador. Entonces, todas esas cosas se le pide al emprendedor y a la incubadora. Completo eso, recién se da este desembolso para el emprendedor, para que pueda desarrollarlo. Y tiene cinco meses para hacer su prototipo. Al final, hace una rendición de cuentas para que nos ponga, bueno, para esto usé la plata, básicamente, para que se haya usado en lo que realmente estaba destinado. ¿Trabajan en esto, en, por ejemplo, tener todo al día, en este caso de no utilizar el mismo nombre o no utilizar, por ejemplo, el mismo producto que otros? ¿Cómo lo trabajan también con el emprendimiento? Se hace una, uno de los entregables es justamente una búsqueda de posibles patentes similares para ver si ya hay registrado una marca similar, un nombre similar. Todas esas cosas se van haciendo. Se hace mucho más profundo eso en la segunda etapa, que es incubación. O sea, hoy, si el emprendedor nos elige y es seleccionado, nosotros le damos la mano por al menos tres años. Porque el proceso de incubación es un año de idea a prototipo. Año siguiente, que ahora están empezando los 16 proyectos que están del año pasado, es incubación de empresas que el emprendimiento ya hizo su prototipo. Ahora eso se convierte en un producto mínimo viable, que es algo que ya se puede comercializar más en masa. Y convertimos el emprendimiento en una empresa propiamente dicha con los papeles que eso conlleva, las patentes, si hace falta sacar algo nuevo y cosas así. Y al tercer año hay un proceso en el que el emprendedor ya es un empresario o una empresaria y le damos una etapa de aceleración en el que le conectamos con diferentes referentes de la industria e inversores para empujarle a que siga creciendo. O sea, es un acompañamiento muy completo desde el inicio de la idea hasta que la empresa está escalando. Muchas gracias, Lucas. Gracias por esta información. Y hay tiempo entonces hasta el 24. Hasta el 24 de mayo para describirse. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hablamos con Lucas Toledo de Elictia, aquí, bueno, con estas empresas de base...